Música No daño que no me hagas tu hombro, aquello es inundir Y me aconsejan que vaya a buscarte, honestamente pedirte perdón Deciden que para esto ya es un poco tarde, mis cambios de dueño, tu corazón Y te vi con él y de la mano, tu beso te dio y le correspondiste Deciden que perdiste en corazos bailando, aquella canción era mi preferida Y en aquel rincón pude verte feliz y comprendiste tu amor, mi amor Para siempre perdiste Música